... Participa con el número 11 Don Emilio 127 meses de edad, color al azar Denunciado de Azocaba a su registro 180.330 Un hijo de Baracanazo en obsesión Abuelo materno Timorel de Santa Bónica Criadores y propietarios Jorge y Luis Córdoba Basta en el criadero Alto Claro En el municipio de La Ceja, departamento de Antioquia Su montador, Juan Fernando López Con el número 11 Don Emilio Que le había mandado el modelo Claro, a doce Ya les lo mandó, la gente Ya quiera ancho Si, ya está 科 En los equinos de competencia, Odontoequinos marca la diferencia. Atención domiciliaria dentro y fuera de Colombia, 310-402-2896. ¡Suscríbete al canal!